México rumbo a la COP 27. La Conferencia de las Partes es el grupo de 197 naciones que han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, creado desde 1994 para actuar conjuntamente y hacer frente a este tema. Es así que el Gobierno de México, por instrucciones del Presidente, trabaja para fortalecer nuestro sector energético nacional con los siguientes programas. Parques fotovoltaicos. Baterías de litio. Aumento de potencia en hidroeléctricas. Disminución en quema de gas metano. Infraestructura para eliminar el combustóleo. Combustibles de ultra bajo azufre. Reforestación. Y electromovilidad. Rumbo a la COP 27. México redobla esfuerzos para impulsar acciones de mitigación contra el cambio climático. Secretaría de Energía. Gobierno de México.